El Ministerio de Defensa Se encuentra en plena ejecución Y es el eje normativo de la reforma y control democrático de nuestras Fuerzas Armadas También ha empezado a ejecutarse el Plan Nacional de Tratamiento Penitenciario Pieza angular de la reforma penitenciaria Contra el terrorismo existe una estrategia en marcha Revirtiendo la ausencia de atención a los rezagos terroristas entre 1995 y el año 2000 Como hoy se observa, no es cierto que el terrorismo había sido totalmente vencido La Dincote casi fue desactivada Desviaron la inteligencia porque la dedicaron a espiar a políticos y a periodistas democráticos Desviaron los recursos para espiar a periodistas y a políticos democráticos Desperfilaron millones de dólares en compras irregulares Se olvidaron de los comités de autodefensa Y de las rondas campesinas que fueron el eje de la lucha ciudadana contra el terror Los resultados Los resultados ya obtenidos Los resultados ya obtenidos de nuestra estrategia son los siguientes Un cabecilla terrorista ha sido apresado hace cuatro semanas Y otro ha sido abatido en combate El principal propagandista del terrorismo en el exterior ha sido detenido y será extraditado Hace tres semanas Hemos probado la relación entre el terrorismo y el narcotráfico Al encontrar 52 kilos de pasta básica de cocaína En manos de terroristas en la provincia de Huanta En el río Apurímac El esfuerzo El esfuerzo ha costado la vida de cinco soldados Amigas y amigos El esfuerzo ha costado la vida de cinco soldados Un marino Y dos civiles Estos últimos miembros De comités de autodefensa Hemos expresado a sus familiares Nuestra profunda condolencia El Estado Nuestro gobierno El Estado El Estado Agradece A esos soldados Y policías Su entrega Y lo hace rápido Los deudos de cada uno de los héroes civiles Recibirán esta semana Una indemnización De 39 mil soles Los herederos Los herederos De cada uno Los herederos Los herederos de cada uno de los héroes militares Recibirán esta semana Una indemnización De 20 mil soles Más una vivienda Propia Que se le entregará A través del banco de materiales En un plazo de dos meses Damas y caballeros Congresistas Congresistas De la república Para los soldados Los policías Y sus instituciones Que desde hace semanas Están en la selva Realizando operativos Para capturar A los rezagos terroristas Les pido que me acompañen En el aplauso Que le rinde la nación ¡Aplausos! 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 El gobierno Y el país entero El gobierno Y el país entero Espera con serenidad Y prudencia El informe de la comisión De la verdad Y reconciliación Cuyo trabajo Lo espera Lo espera con serenidad Y prudencia Cuyo trabajo Ha recibido nuestro respaldo A sus conclusiones A sus conclusiones A aplicaremos los criterios De verdad Justicia Y reconciliación Estos son Estos Estos son Amigas y amigos Congresistas Amigas Amigas y amigos Congresistas Estos Son logros reales Del gobierno Pero no estamos Satisfechos No estamos Satisfechos Nos queda mucho Por hacer Y seguiremos Trabajando Y les pido Que lo hagamos Juntos Medida 5 Nueva estrategia Contra el terrorismo Sobre la base De cuatro grandes conceptos Nuevas Nueva estrategia De lucha Contra el terrorismo Sobre la base De cuatro grandes conceptos A Recuperar La presencia Del estado En las zonas Sensibles Ejecutando El modelo De plan De paz Y desarrollo Compostas Médicas Escuelas Caminos Rurales Empleo Mayor apoyo A la agricultura Con la participación De los comités De autodefensa Rondas campesinas Y los gobiernos Regionales Y locales B B Desarrollo De la capacidad Operativa Para lo cual Se incrementará La asignación Presupuestal Para las fuerzas Armadas Y policiales Desarrollaremos Un mayor Y mejor Trabajo De inteligencia Mantendremos Un respeto Irrestricto A los derechos Humanos Con estos Conceptos Estamos Actuando En la zona De los ríos Eni y Apurima Estamos Repotenciando Las doce Bases Contras Subversivas Instaladas Ya en el área A las que Agregaremos Cuatro nuevas Bases Del ejército Y dos puestos Nuevos De control Fluvial De la marina Y reactivaremos Los comités De autodefensa Y rondas Campesinas Nos proponemos Nos proponemos Utilizar Un sistema Ágil De recompensa Para quienes Proporcionen Información Que nos Conduzcan A la captura De los cabecillas Hemos Hemos presentado Al congreso El Proyecto De ley De tratamiento Penitenciario Para procesados Y sentenciados Por terrorismo Estos Conceptos Surgen De la Tejésima Política De estado Del acuerdo Nacional El problema El Perú Es crecer Crecer a una tasa Mucho más elevada Y sobre eso No ha habido gran cosa Fue la conclusión De la mesa anterior No sé qué piensan Enrique Yo estoy absolutamente De acuerdo Creo que El punto de quiebre Y en eso sí No estoy de acuerdo Con que haya Un punto de quiebre Claro Creo que El principal punto De quiebre Es por fin El presidente De la república Le ha dicho al país Que no puede cumplir Con las promesas No le ha dicho No las voy a cumplir En mi primer año De gobierno Ni en algunos años Le ha dicho No voy a cumplir Aunque quiera O sea No voy a decir Más promesas Porque si no estaría mintiendo Ese es un buen punto De quiebre En lo personal Claro Sin embargo Yo tengo Algunos Algunos puntos de vista Por ejemplo Creo que Al del poder judicial Hay que sumar El acierto De la estrategia Contra el terrorismo Creo que ese es un punto positivo O sea Ahí hay una idea clara Lo cual nos estaría demostrando Los beneficios de la incorporación De Fernando Rospigliosi Porque seguramente Esto está manejado También Desde su incorporación La presencia Por ejemplo De estar en zonas sensibles ¿No es cierto? Todo lo que significa Desarrollo de capacidad operativa Mayor y mejor inteligencia Son críticas que le hemos escuchado A Fernando Rospigliosi Y seguramente Parte de sus condiciones Entonces Si creo que ahí hay Un elemento adicional Al del poder judicial Pero si creo Que no hay Ejes centrales Yo no veo A lo largo del mensaje Ejes centrales Que sustenten Justamente Lo que tú reclamabas Lo que hay son medidas ¿No es cierto? Y logros Que se van dando Pero de una manera Poco orgánica De los temas Que se equiparan Temas No digo Menos importantes Pero Menos urgentes Con temas más urgentes Y eso hace Que uno sienta Que efectivamente Todavía no hay Piezas ensambladas La lucha contra la subversión Creo que no es Que hay una estrategia Creo que se empieza A diseñar una estrategia Bien Tenemos que ir A una muy breve Paso de vez Vamos ahora Con Albert Podrían ser Sí pues Seguimos conversando Acá con nuestros Distinguidos Invitados Alberto yo quería Hacerle una Pregunta El tema de Estábamos comentando Que hay muy pocos Anuncios concretos En realidad Pero uno de ellos Sí ha sido El anuncio Del incremento Del salario mínimo Vital Pero Aquí hay Algunas preocupaciones No solamente El efecto Que esto puede tener En la reducción Del empleo En realidad Y en la Las dificultades Para la formalización Si queremos Formalizar Lo peor que puede hacer Uno es obligar Dar por decreto Un aumento De este tipo Sino que Si es que hay Un intento De llegar A un pacto Social Establecer Un pacto De corto Plazo Etcétera Ese es un típico Tema que tiene Que ser visto Dentro de una Eso es un acuerdo Eso debe ser un acuerdo No puede ser El producto De una disposición De una imposición Estatal Porque entonces El inversionista Siente Si se quiere Que se aumente La inversión Siente que En cualquier momento Le cambian Las reglas De juego Le imponen Una Eso es Típicamente Una decisión Empresarial Aquí hay una imposición Una interferencia El Estado Y usted aumente Diga Pero señor Esto no estaba Dentro de mis planes Yo puedo invertir O no puedo invertir En función de En fin ¿Cuál es su punto de vista Sobre estas cosas? Antes de responder A esa pregunta Yo quisiera destacar También del presidente El apoyo abierto A la Comisión de la Verdad Que me parece un tema Bastante político Además Y bastante polémico Por los ataques Que está recibiendo Todos los días En diversos medios De la Comisión de la Verdad Y me parece un gesto Que hay que rescatarlo Y hay que decir Que es un gesto Valiente del presidente Sobre tu pregunta Yo estoy de acuerdo Que efectivamente Uno de los problemas Como hemos escuchado En la mesa anterior Es el problema Del crecimiento del país Yo sí creo Que se requiere Un acuerdo político Económico Social De todos los actores Sociales y políticos Para ver Cómo se crece O sea El problema Que eso tiene Es que estos Convenios De aumento de salario A partir de productividad Y otras cláusulas Requiere pues En el concepto Sindicatos O sea No No Ni No 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 Gracias.